...un poquito, pero cuando suban las reinas arriba, vaya a haber una gran sorpresa. Nunca en Nerca se va a ver, se va a ver, o se ha visto lo que esta noche se va a ver. Van a participar una chica de Boutique César, Discoteca Fontana, Discoteca Jimmy, Hotel Mónica, Joyería Crono, Balcón de Europa, Joyería Crono en Calle Pintada, Muebles Hermosos y Peluquería César. En primer lugar, va a subir al escenario la chica que representa a Boutique César. La chica, la modelo que va a subir, que representa a Boutique César, se llama Nani. El nombre del vestido lleva como nombre, Sueño de Medianoche. Un fuerte aplauso para Nani, Sueño de Medianoche. Un fuerte aplauso. Había admirado la belleza de este traje, de esta reina, de Nani. Y, ¿verdad? Como lo que dije, que nunca habíamos visto en Nerca algo parecido. Pues vamos a continuar, vamos a continuar. Y ahora tenemos a una chica representando, y el bigote se me ha caído ya. A Discoteca Fontana. Sube al escenario la representante de Discoteca Fontana. Un aplauso para ella. Vayan tomando, pero que muy, muy buena nota. Continuamos con nuestra tercera concursante. Discoteca Jimmy. Discoteca Jimmy, otra reina, Cleopatra y Cleopatra. Aparte a Marcantoni, ahora me meto yo en medio. Un fuerte aplauso. Continuamos para elegir a la reina de este carnaval 1987. Va a subir ahora al escenario la representante del Hotel Mónica. Un fuerte aplauso. La modelo se llama Adeli y su traje es Primavera Tropical. Increíble de este año. Vamos a continuar. De nuevo, otra chica va a subir al escenario representando a Joyería Crono que se encuentra en Balcón de Europa, aquí cerquita. Adelante, la chica que representa a Joyería Crono de Hotel Mónica de Europa. Adelante, la chica que representa a Joyería Crono de Hotel Mónica de Europa. Es un perrito, todo. Es un gato, es un gatito, un gatito pequinés. Un fuerte aplauso para Adelante. Va a subir la segunda representante de Joyería Crono que está en Calle Pintada. Representando a Joyería Crono en Calle Pintada, en Pintada, en Pintada, Calle Pintada, como estamos en Mena. Otra chica muy guapa, pero viene un poquito más oscura. A ver a qué belleza, veré qué belleza. Un fuerte aplauso. Nos quedamos con nuestra séptima participante. Llega representando a Muebles Hermoso. Su traje, Pájaro de Fuego. Un fuerte aplauso, Pájaro de Fuego. Y para terminar ya el desfile, de nuevo, representando ahora a Peluquería César. Otra chica que va a subir al escenario con otro traje maravilloso. La modelo se llama Natalia y su traje es fantasía real. Cuando pueda subir. ¡Fantasía real! Peluquería César, Natalia. ¡Música, maestro! Música, por favor, al control. 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 Música, por favor, al control.